Estimados compañeros docentes, reciban un fraternal saludo. Bienvenidos a este segundo tema de nuestro curso Aprendizaje Basado en Proyectos. En este tema analizaremos las características del aprendizaje basado en proyectos, con la finalidad de distinguir los elementos propios de esta metodología, así como las semejanzas y diferencias con otras metodologías activas. Te invito a revisar los documentos digitales, así como la bibliografía sugerida. Después realizarás el breve cuestionario que te ayudará a corroborar el dominio de los contenidos analizados.